Cuando los ojos miran hacia el mundo, la mente cree que el mundo está fuera de este personaje de yo, y el yo está aquí en este cuerpo. Esto hace que el cuerpo y la mente sientan que la mente tiene que proteger el carácter ilusorio que ha creado. Puede parecer que hay mucho miedo, soledad, ansiedad, que también se crean mentalmente. Este falso yo parece tener miedo de lo que parece estar fuera de él. Pero esa es la ilusión. No hay nada ahí afuera. El mundo está apareciendo dentro de ti. De todos modos, no es real. Lo que ve en los ojos es toda forma y apariencia dentro de la conciencia, dentro de ti. En este momento, mientras miras este video, puede parecer que hay un yo detrás de los ojos, que está mirando al mundo, como si fuera algo fuera de ti. La mayoría de nosotros podemos estar atravesando esta experiencia. Y esto crea la ilusión de la separación. Por eso podemos estar creyendo que esos otros cuerpos están fuera de nosotros. La única razón por la que la mente cree eso es porque la mente ha creído que hay una persona dentro del cuerpo. Pero nada de eso es realmente cierto. Está bien que esté ahí, pero fíjate en eso, porque no es verdad. El cuerpo está apareciendo dentro de la conciencia, dentro de ti. El verdadero yo, todo está apareciendo dentro de ti. Ahora ten cuidado al escuchar que la mente puede tratar de visualizar cómo se ve eso. Pero incluso esa imaginación está dentro de ti. Y lo que estoy señalando no es una imaginación. Lo que eres no está atrapado en el cuerpo. No lo está. Si puedes observar la apariencia de un cuerpo, no puedes estar en él. Está en ti. Tú, como en la conciencia, la mayor parte del tiempo, la mente también está imaginando simultáneamente un cuerpo o cuerpos. Eso tampoco eres tú. No te define. Esta realidad es un sueño. Tú como conciencia estás soñando. Independientemente de lo que esté presente. Es parte del sueño. La conciencia puede estar soñando que es un ser humano separado y confundido, que está buscando ahora mismo. La conciencia no tiene que soltar creencias, confusión, emociones incómodas. Solo para darse cuenta de sí misma, porque nada de eso define lo que eres. Nada de esto define lo que eres. A la mente se le pueden ocurrir mil excusas y situaciones. No importa. Ninguna define lo que eres. La conciencia nunca puede ser un buscador. La conciencia nunca puede ser confundida. Una persona puede. Pero la conciencia no. Y tú eres esta conciencia en este momento. Puede que simplemente estés soñando que no es así. Y el sueño no está fuera de la conciencia. Está dentro de ella. Es ella. Si el cerebro proyecta este mundo. ¿Qué es lo que es consciente de eso? ¿Qué es el consciente de los ojos que ven? Ni siquiera hay un interior y un exterior, honestamente. Porque la mente no puede imaginar nada fuera de lo que eres en el cuerpo. El mundo. Y el universo. Parecen existir dentro de ella. Tú como conciencia estás fuera del espacio y el tiempo. Es imposible de imaginar y fuera de eso. Porque incluso esa imaginación está dentro del sueño de la conciencia. Cuando digo que es un sueño. Puedes tomarlo literalmente. Puedes estar de acuerdo en que cuando el cuerpo se duerme y sueña. El cuerpo puede despertar y la mente puede decir. Todo eso fue solo mi imaginación. Quiero decir que es lo que le han estado diciendo a los humanos. Pero el problema es que la mente cree que esta realidad no es una imaginación. Tú no crees que la mente lo crea. No puedes creer nada. Nunca has tenido creencias. Solo la mente puede parecer. Tú, conciencia. Te estás imaginando este mundo. El mundo no está realmente aquí. Como un sueño. Cuando el cuerpo se despierta te das cuenta de que era un sueño. Te das cuenta de que nada era realmente real. Y que en realidad no sucedió. No solo estás soñando con este cuerpo. Sino que también estás imaginando los otros 8 mil millones de cuerpos. El mundo entero está dentro de la imaginación de la conciencia. Y ese mismo sentimiento de saber que un sueño es un sueño. También se puede experimentar durante este viaje. Es por eso que lo llaman despertar. Estás despertando. Pero en cierto sentido seguirás estando en el sueño. Pero no como un personaje separado dentro de él. Te darás cuenta de que eres eso. Porque todo esto está sucediendo dentro de ti. No dentro del cuerpo. El cuerpo que estás experimentando actualmente está dentro del sueño. Pero se siente tan real. ¿No es así? Nota lo real que se siente. Pero no lo es. Es increíble como un sueño. Y en el momento en que todo se siente real. Es casi innegable en los sueños. Puedes estar soñando con las cosas más extrañas. Y en el momento estás 100% convencido de que es real. Hasta que te despiertas. La razón por la que esto puede ser tan difícil de ver es porque la mente que busca puede ser muy poderosa. Quiere ver algo. Quiere obtener algo de esto. Quiere algún tipo de confirmación. Pero si puedes darte cuenta de que ni siquiera tienes el control de los pensamientos que surgen. Y simplemente ves que los pensamientos están aquí. Pero al mismo tiempo sientes que no te definen. Verás lo claro que es esto. Realmente deja de buscar algo que la mente está imaginando. Nota el conocimiento de esa imaginación. No puedes imaginar la iluminación. Lo que realmente eres no puede imaginar nada. La mente sí puede. Pero tú no. Simplemente está sucediendo. Nadie está iluminado. Nadie ha sido iluminado jamás. Saca a todos los iluminadores del pedestal. Nadie está aquí para ser iluminado. Una persona no puede ser iluminada. Una persona no puede despertar. Porque lo que crees que es una persona no existe. Es solo un pensamiento. Deja ir las expectativas y la imaginación. Esto no significa obligarlas a irse. Esto no significa que si aún aumentan, significa que algo andó mal. Solo nota la imaginación. Y date cuenta de que no es real. Y no define lo que soy. Date cuenta de que no tienes control sobre lo que surge. Todo simplemente está sucediendo. Pero debes saber que todo está sucediendo dentro de ti. Nada aquí puede tocarte, dañarte, juzgarte, abandonarte, matarte. Nada puede suceder y nada te ha sucedido nunca. Las cosas solo parecían suceder dentro de ti. Tú ni siquiera estás aquí. Gracias. Gracias por ver el video.